Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 2 de octubre de 2024. Sector privado inicia largo azueto y capital hondureña vuelve a colapsar. Mario Kalix se declara no culpable y se va a juicio en enero de 2025. Canciller Reina insta a presentar pruebas formales sobre denuncias de venta de pasaportes falsos. Durante semana morazánica 237 unidades de transporte han sido sancionadas y dos decomisadas. Detención judicial para colombianos detenidos con casi 4 toneladas de cocaína en el Caribe hondureño. En el campo internacional, Biden avisa a Israel que no apoyará un ataque a instalaciones nucleares en Irán. Adelantan audiencia del Mayo Zambada en Nueva York y será tras la sentencia de García Luna. La Navidad comienza en Venezuela tras el adelanto decretado por Nicolás Maduro. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!